Vamos a cantar otra vez como antes No importa lo que pase mientras que estemos juntos Vamos todos a cantar como antes de comenzar Vamos a cantar otra vez, cantar otra vez Revivamos esos momentos que componíamos los dos Vamos a cantar otra vez, cantar otra vez No importa lo que pases, estaré allí para ayudarte Como cuando tú me ayudaste Revivamos esos momentos que componíamos los dos Vamos a cantar otra vez como antes No importa lo que pase mientras que estemos juntos Revivamos esos momentos que componíamos los dos Vamos todos a cantar como antes de comenzar Antes de comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!